Odiosas las comparaciones, diferentes relaciones te confundes Yo no soy tu él, me sobran las explicaciones Y me llegan sensaciones de que aún no crees Que esto funcione como antes Cuando tú y yo solo éramos amantes Me tienes que enseñar, yo quiero aprender Cómo un hombre trata a una mujer Yo peco de dar todo o nada Y lo que exijo es solo un poco de calma Y estabilidad Mi corazón aún tiene vallas Y las ganas de ser tuyas solo hacen que huyas Pensarás de mí que soy una capulla Entiendes mi canción como una puya Me tienes que enseñar, yo quiero aprender Cómo un hombre quiere una mujer Cansada de esperar en casa Tu relación Cumplir con tantas de esas normas Nuestros traumas nos desbordan limitando nuestra comprensión Destruirnos uno al otro es tan fácil Cuesta poner fin a una etapa difícil Me tienes que enseñar, yo quiero aprender Cómo un hombre trata a una mujer Del daño tú y yo esclavos El engaño es un miedo del que sé que no puedo huir Unir Unir de escalón los perdaños Intentando ver tu luz Unir de escalón los perdaños No lo puedo resistir Pensarás de mí que soy toda una perra Mi amor, tú eres mi paz Tu eres mi guerra Me tienes que enseñar, yo quiero aprender Cómo un hombre, una mujer Cansada de esperar en casa Cansada de escuchar siempre excusas baratas Cansada de dudar si me amas Cansada de que digas que yo lloro por nada Cansada de entender, cansada de entregar Cansada de querer siempre mejorar Cansada de amar con ganas La rabia se me va cuando tu amor emana Cómo un hombre ama a una mujer 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 Estoy cansada, o tan cansada, o tan cansada Cansada de esperar en mi casa Cansada de escuchar siempre excusas baratas Cansada de dudar si me amas Cansada de que digas que tu lloro por nada Cansada de entender, cansada de entregar Cansada de querer siempre mejorar Cansada de amar con ganas La rabia se me va cuando tu amor emana Cansada de esperar en mi casa Cansada de descansar siempre excusas baratas Cansada de dudar si me amas Cansada de que digas que tu lloro por nada Cansada de entender, cansada de entregar Cansada de querer siempre mejorar Cansada de amar con ganas La rabia se me va cuando tu amor emana Boisa, macaya, mundo, segundo piso Gaya, pigo Estoy cansada Estoy cansada Cansada Gracias por ver el video